San Juan y Buedo Antiguo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu vereda y el zanjón. Perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas. Por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y tu amor en mi ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido. Pompeya y al llegar al terraplén. Tu veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado. arena, arena que la vida se llevó. Y amargura del sueño que ha cambiado. Y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas. Por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana. Y tu amor en mi ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. ¡Claro! 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 ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida! ¡Hola, ¿qué tal? La voy a acompañar hacia... Chicos, como corresponde, ¿eh? ¡Por favor, qué caballero! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¡Hola, Carina! ¿Cómo te va, Carina? Bueno, muchísimas gracias. Y Tamara, un placer de tenerte acá con nosotros. ¡Ya me mandaron ahí de una! ¡De una! ¿Te mandaron algo que descantar? ¡Que necesitábamos levantar este comienzo de semana con Ale! Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y este show que estás haciendo en La Dama de Bollinio? ¿Qué vas a hacer? Exactamente, es el sábado 4 de marzo, exactamente. Bien, ¿y cómo te llevas con el canto y la actuación? ¿Siempre fue así en tu vida? No, no, siempre fue la actuación. Yo empecé allá en Clave de Sol, como muchos que empezamos ahí. Luego continué en La Familia Benvenuto, al programa en vivo con Franchela. Después, bueno, pasé a Canal 9, donde hice una coproducción entre Telefe y Canal 9 con Omar Romay, Más Allá del Horizonte. Luego me quedé en el Canal 9 con Alejandro Romay, hice un montón de éxitos, en los cuales hice muchos personajes de Mala. Romay decía que tenías unos ojos hermosos y que le gustaba verte llorar. Sí. Para el personaje, ¿no? ¡Ay, Dios mío, me asusté! Ah, sí, 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 me daba a todos personajes donde yo era la mala, pero de alguna manera siempre, digamos, terminaba llorando porque el protagonista de la novela se enamoraba de otra. Entonces yo siempre quedaba ahí llorando. De alguna forma hay que hacer llorar a Karina, chicos. Exactamente. Pero, por otro lado, hay un montón de actrices que dicen, ay, siempre me llaman para ser de buena y a mí me gusta más hacer de mala. Vos te tocabas hacer de... Y lo que pasa es que los personajes de Mala en realidad tienen muchos ribetes. Totalmente. Porque de repente uno tiene que sacar, qué sé yo, algo muy perverso y de golpe uno se convierte en la víctima de la historia. Entonces está sufrida y llorando por los rincones. Ahí es donde estamos viendo, perdón que te interrumpa, Cari. Sí. Más allá del horizonte. Muchas gracias, señora. Yo sé que viniendo de usted es un elogio. No hay que ser tan amigables con los pensionistas nuevos. Después te toman por este lado. Mamá, el muchacho está solo. Una época en la que las tres novelas tenían, ¿no? Digo, ¿qué pasaba cuando salías a la calle después de una emisión de esta novela, por ejemplo? Y bueno, sí, todo el mundo me pasó más por ahí en otras novelas como Ricos y Famosos. Claro. O, qué sé yo, Inconquistable Corazón, que eran, digamos, personajes tal vez más protagónicos. Donde, bueno, sí, te esperaban todos ahí esperando que salgan los protagonistas de la novela, ¿no? ¿Qué te pasaba con eso? ¿Te gustaba o te parecía mucho? A mí me encantaba, me ha llegado a pasar de venir un chico a decirme, yo grabo toda la novela porque lo que te le pasa al personaje de Paola Crun es lo que me pasa a mí en la historia real y que, qué sé yo, que me enamoré de la profesora. Esas cosas me pasaban, ¿viste? Que me contaban esas historias que vos decías, qué bárbaro. Cómo la gente se identifica con los personajes y con las novelas. Recién me encantaba, sí, claro. Recién cuando cantabas, yo que estoy acá en el estudio, tenía la posibilidad de ver cómo jugabas con las cámaras y digo, claro, este es un lugar que te es muy natural, ¿no? Claro. Le cantabas una cámara y a la otra le hacías... Y yo decía, qué fácil le sale, porque no es que ensayaste. No, de hecho, por eso me dijeron, tenés que cantar ahora. Claro. Ah, bueno. Bueno, pero mirá lo que es el oficio que tenés. Que hiciste ese manejo, me pareció espectacular. O sea, nunca vi a nadie que venga acá y fue una manera con las cámaras. Gracias, chicos, qué bueno. ¿Y cómo fueron estos inicios que vos bien decías, Diego, de que empezaste, bueno, en Clave del Sol, pero qué mirabas vos en ese momento y decías, bueno, quiero estar ahí? Pelito. Pelito. Pelito, y yo decía, quiero trabajar en Pelito. Viste que uno se imagina, voy a trabajar, o sea, yo tengo que estar ahí. Y yo quería, yo los miraba a todos, en ese momento estaban todos los actores que algunos después estuvieron en Clave del Sol, pero bueno, en Pelito estaba, qué sé yo, Adrián Suárez, estaba, no sé, todos los que trabajaban ahí. Y yo miraba ese programa y decía, yo quiero trabajar en un programa, porque claro, era un programa de chicos. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que estar ahí. O sea, no iba a mirar una historia de gente grande porque yo tenía 15 años. Claro. ¿Cómo hiciste? O sea, digamos, ¿cómo pasó de ese deseo a la acción? Y bueno, yo tuve la suerte, en ese momento yo, digamos, era chica, tenía 15 años, estaba en el colegio, pero bueno, le decía mucho a mi papá, papá, llévame, llévame, llévame. Y en ese sentido, mis viejos siempre fueron tanto mi mamá como mi papá, como muy, viste, no decirme no, o no podés, no, no, al contrario. Sí, entonces mi papá que era como que le gustaba mucho que yo cantara o actuara, viste, y qué sé yo, entonces me llevó a, cuando se enteró que había un casting de Clave de Sol, había un casting que además salía por todas partes, o sea... Era abierto, por decirlo de una manera. Era abierto, podían ir, decía, bueno, chicos y chicas, de 12 a 16 años, preséntense en Canal 13, que va a haber un casting para elegir los protagonistas que van a estar en el nuevo programa. Imaginate, claro. Imaginate que estaba el país ahí en el casting, ¿no? Así que bueno, y ahí me hicieron pasar a hacer un, una, un, claro, una prueba, ¿no es cierto? Para ver si yo podía actuar, si sabía actuar realmente. Y les encantó, o sea, fue el primer, yo venía estudiando teatro, hacía años ya que estaba estudiando, y bueno, y ahí fue que quedé elegida para un personaje. Y esta pasión viene por alguien de la familia, ¿cómo te nació? No, yo pienso que cuando ya yo estaba en el colegio, no, porque, a ver, si bien a mi viejo le gustaba mucho el arte, pero no, no es que él era actor, por ejemplo, no. Pero de pronto a mí me pasaba que yo estaba en el colegio y siempre quería actuar en los actos, o si había que hablar frente al público, yo quería estar. Viste que hay chicos que les da vergüenza, dicen yo no, esto no, yo sí, yo quería. Entonces, bueno, ahí empecé que me empezaron a llevar, y estudiaba teatro, y hacía muestras de teatro, y trabajaba, qué sé yo, haciendo ese tipo de cosas, que son las que hacen que uno, como estudiante de teatro, rompa el hielo, ¿no? Lo que es pasar de un estudio a hacer algo frente al público, que son dos cosas distintas, ¿no? Y además lo que dijiste vos, que me parece fundamental, una familia que acompañe. Una familia que acompañe, porque en general cuando uno es chico, los papás, yo como mamá también, yo digo, no, que mi hija primero termine de estudiar, uno quisiera eso, ¿no es cierto? Sobre todo cuando no sos de una familia de artistas y desconocés ese medio, decís, ¿dónde voy a meter a mi hijo? Exactamente, en qué ambiente, cómo será, ¿no? Entonces, bueno, no, en ese sentido yo tuve mucha suerte, tuve mucho apoyo, yo estuve muy cuidada también por mi mamá y mi papá, con lo cual no es que me dijeron anda y me dejaron, no, yo estaba muy cuidada y bueno, en ese sentido por eso es que me fui bien, agarré el camino correcto y me dediqué a trabajar, ¿no? Y Clave de Sol fue un suceso, ¿no? Sí, fue un suceso, me acuerdo, yo primero ahí entré con un personaje chiquitito que murió rápido y después como se habían olvidado, el mismo productor me llama para ser Annie, que era la novia del Colo, que vivía en un departamento con Julieta y con Sandra, que era Cecilia Dopazo y Paola Coxiaglia, estábamos las tres en el departamento y yo era de novia del Colo, de Gustavo López. O sea que moriste en el personaje y después volviste. Morí porque era un personaje muy chiquito, entonces no se acordaban y como se ve que el productor me quiso volver a poner porque le habrá gustado, entonces después me dijo, vení a verme, le digo, pero yo de vuelta, sí, 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 vení que vamos a ser un personaje y no sé qué. Qué bueno. Había pasado un tiempo, la gente se olvidó y ahí entré. Porque ni te lo esperabas vos. ¿Eh? Ni te lo esperabas. No, la verdad que no me lo esperaba. Es más, cuando me mató, cuando me dijo, no, terminó, yo lloraba. ¿Otra vez? ¿Otra vez te hizo llorar? ¿Cómo? Claro, el primero que me hizo llorar fue. Te llamas al guionista, ¿por qué? ¿Cómo? Me dice, bueno, porque es para empezar y que qué sé yo, viste, como que claro, yo recién empezaba, entonces no me podía dar algo guau, viste, que generalmente uno va como en progresión. Un programa vos habías nombrado Pelito que admirabas y Clave de Sol también fue una gran usina de jóvenes talentos. Total. Pero después pasaste a la comedia, digo, La Familia Benvenuto, año 92, y ahí hiciste el casting con alguien un poco especial. Mirá, estamos viendo un poquito. ¿Y la señorita? Guille, Guille. Es Rodrigo ese. Te busca él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien, madre de Dios. Estaba rota, mirá, ya está de 10. Si querés, se la podés llevar a tu mamá. Ay, ¿cómo sabés de electricidad? Bueno, lo que pasa es que un músico tiene que tener una noción de electricidad. Si no vas muerto, la guitarra pedal no existe. Sí, pero ¿no será que vos querés quedar bien con mi mamá? Mi abuela me enseñó algo de chiquito. Si te querés ganar a una chica, primero tenés que empezar por la madre. Chicos, si lo ven aquí sería... ¡Cuánto pelo ahí veo, ¿no? ¡Tremendo! Los mismos rulos tenían. ¿Cómo fue el casting ahí en ese caso? Bueno, ahí estaba Guillermo Franchella decidiendo. Sí, el protagonista. Estaba decidiendo... Ah, él estaba en el casting. Sí, claro. Él estaba, el Toto Maceli, que era el productor ejecutivo del programa en vivo. Buscaban justamente un actor que se animara a hacer un vivo, que no era lo mismo que grabar. Y ahí todas esas clases de teatro que tomaste de chica... Pero igual tenés un miedo... Pero recordemos que este era un programa que iba en vivo, que no es un dato menor para una cosa. No, no, un dato menor. Ficción en vivo. Ficción en vivo. Porque aparte que no es un vivo que vos decís, bueno, es una obra de teatro que vos todos los días repetís lo mismo. Vos en una obra de teatro no es que cambiás. Un día decís una cosa y otro día decís otra. No. Una obra siempre vos estudiás un libreto y lo vas a repetir. Acá no. Acá era un domingo una cosa, otro domingo otra cosa. A mí me parece una genialidad, porque no es que se instaló y que se empezó a hacer... Son programas aislados que han tenido esa experiencia. Totalmente. Ficción en vivo. Al principio yo me acuerdo que tenía mucho miedo. Le dije, cuando me eligieron, yo me puse muy contenta, pero le dije al Totó Macel y le digo, ay, yo no sé si me voy a animar. Entonces él me dijo, si yo confío en vos, vos tenés que confiar también. Me contestó. Y vos sabés que cuando entré al vivo, el primer programa, sentí como que estaba en el living de mi casa. Te juro. Antes se fue muy cómoda. Como un calor, una cosa. Dije, uy, esto era, no era para tanto. No parecía que uno estaba en un vivo. Parecía que estaba, qué sé yo, ahí con el libreto, hablando, todo bien, pero no había un miedo, unos nervios, no. Pero eso tiene que ver también, me parece, Karina, con tu carrera, digamos. El hecho de haber estudiado. El hecho de ya haber hecho televisión grabada. Claro. El haber hecho teatro. Ya te da una cancha que uno, y conocer a la gente. Y aparte el poder improvisar. Porque la improvisación en un programa en vivo es fundamental. Porque si vos te olvidás algo como nos ha pasado. Hay que seguir, claro, no hay corte. Como nos ha pasado, Guillermo nos hacía jodas. Entonces nos re... Me imagino. Me entendés. Yo de repente, no sé, entraba, por ejemplo, decían Karina, o qué sé yo, fulano Karina. Tenía que entrar en ese momento y uno entraba y decía, ¿qué pasa que no entra? ¿Viste? Esas cosas y todos se reían y nos reíamos y estaba buenísimo. Y ese entrenamiento actoral, así, mientras trabajaba, es espectacular también. Esas horas de vuelo. Sí, total. Por eso podés cantar así rápidamente. Que te manden y... Ay, si hubiera sabido, no sé. Cualquier imprevisto en escena, digamos, tenés muchas herramientas en esa caja. También hiciste videoclips. Bueno, ahí fue Rodrigo que lo estaba mirando. Que fue, bueno, hermoso. Quiero saber cómo fue esa experiencia. Esa experiencia fue hermosísima porque yo no me esperaba que él me eligiera. Él estaba buscando una actriz para su canción, completamente enamorado. Ay, me encanta esa canción además. Es un temón. Es un temón. Y entonces ahí me elige para el video. Y bueno, yo estaba. El primero te conoce en Los Benvenutos. Me conoce en Los Benvenutos. Y cuando termina de... O sea, él venía de invitado como todos los que venían un día. Claro. Una vez. Y entonces cuando termina el programa, viene él con el productor, el manager de él en ese momento. Y me dice, mirá, nos gustaría que nos des tu teléfono para hablar con vos porque Rodrigo quiere que vos seas la protagonista con él del videoclip que va a hacer. Yo casi me muero y dije, ay, qué bueno. Me encanta porque siempre había querido hacer un videoclip de música y me encantó la... Y no, fue hermoso. Nos fuimos todo un día a grabar. Estuvimos en La Boca. Estuvimos en los lagos de Palermo. Qué lindo. Y combinaban. Y combinaban. Combinaban. Viste el pelo, ojos claros. ¿Cómo era él? Un encanto, un encanto. Un chico sumamente... Digo chico porque éramos chicos los dos. Un chico sumamente simple, Rodrigo. No se la creía. Era, viste, como así, qué sé yo. Como es. Como lo ves cantando cuando hace sus shows y qué sé yo. Y así, era simple. Era un tipo campechano. No tenía, qué sé yo, ni aires de grandeza ni nada. Al contrario, viste. Te hacía sentir realmente muy bien. Y me trató súper bien, súper respetuoso. Viste, todo bien. ¿Te imaginabas en ese momento? Digo, después, cuando tuvo ese éxito fenomenal con los Luna Park. Vos decís, sí. O sea, ¿fue el camino lógico o te sorprendió esa masividad que cobró su música? Y me imagino que también el videoclip fue más visto. Sí, seguro. Porque después uno suena a YouTube y esto. La verdad es que yo no seguí el contacto con él. Si bien en ese momento nos hicimos amigos, tuvimos muy buena onda y qué sé yo. Pero yo no seguí, digamos, el contacto con él a medida que él iba ascendiendo. Sí me acuerdo que antes de que él tuviera el accidente, yo no me preguntes por qué. Porque son esas cosas que uno dice, ¿por qué yo hice esto? Yo lo llamé por teléfono y él estaba yendo de gira a un lugar y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Y le dije, te felicito por el éxito que estás teniendo, cuídate. No sé por qué. ¡Guau! ¡Qué buen monitorio! Fue increíble. Fue increíble. Me dijo, bueno, cuando vuelva hablamos, no sé qué. ¿Percibías alguna vorágine? No sé, yo no percibía nada. No percibía nada porque, ¿qué te voy a decir? No, te mentiría. Pero no sé por qué sentís llamarlo y decirle, qué bueno, te felicito, qué bien que estás, qué bien que te estás yendo. Algo así. Y me atendió él. El tema es el cuídate, ¿no? Cuídate. No sé por qué le dije, cuídate o el éxito es fuerte. No sé qué fue lo que le dije, pero algo así. Como que, y al poco tiempo cuando me entero del accidente, no la podía creer, no la podía creer. Dije, no puedo creer esto. Me parecía que era mentira, que no podía estar pasando. Cuando decís el éxito es fuerte, ¿vos cómo lo viviste? Porque en producciones tan, tan populares. El éxito es fuerte en el sentido de que uno tiene que, para mí, como yo lo vivo, me parece, y ustedes también lo pueden decir, que son exitosos los tres. Me parece que, me refiero a que uno tiene que estar como muy tranquilo, como muy los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y andar como tranquilo, ¿no? Como no, no sé, ni acelerado, ni muy, como mantener una calma interna. Porque hoy estás, mañana no estás, hoy tenés mucho laburo, mañana no. Entonces me parece que uno tiene que como que estar en el eje. A eso me refiero, que el éxito es fuerte, como que te lleva a una vorágine. Muchas veces que Rodrigo, bueno, fue un claro ejemplo de la vorágine, ¿no? En la que estaba, que iba de un show a otro. Y era como mucho todo, ¿no? Como mucho show, mucha gira, mucho... Eso, eso digo. Hace un ratito hablabas de ricos y famosos. Lo nombraste de movida como un laburo que evidentemente te marcó. Me encantó. Ricos y famosos me encantó. Y hoy, de hecho, a veces lo miro porque está en la web. Lo habían puesto en el canal, luego lo sacaron y lo pasan en la web del canal. Miremos un poquito y seguimos, chavos. Me encanta mirarlo, me encanta. Más mala. Ay, esta escena es terrible. Más miedo, Karina. Ay, qué miedo. ¡No! ¡Vija, querida! ¡Vale, vení, vení! 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 ¿Salió de una la escena o hubo que repetirla? Salió de una. Salió de una y ahí... Se te ocurra. Hay que tirar un balde así, ¿eh? Hay que tirar un balde. No, porque no se imagina, ¿no? Ay, pero qué horror. No salen de una. Qué mala. Ponen una presión extra porque digo, claro, es... O sea, volver a hacerles todo un tema. Todo el vestuario, todo el maquillaje. Te ponen una presión de tipo, trata de que salga bien. No, aparte de tiempo. Trata de que salga bien, linda. Trata de que salga bien porque no la podemos repetir. Claro, porque aparte, ¿cómo le pones otro vestido igual? Es ese vestido, no hay otro. No hay un doble de vestido. ¡Wow! No me acuerdo, pero creo que agarré el balde tranquila, qué sé yo. Lo que pasa es que había ensayado, más que nada, no la tirada, pero sí la forma, como agarraba, como en qué momento que me hacían así, seguramente, ¿no? Y bueno. El encaso, ¿eh? El encaso enorme y hermoso. Maravilloso, maravilloso. Era una historia que nos tuvo apasionados a todos, prendidos a la tele. Lo que pasa es que estaba muy buena la historia porque, como yo digo, mezclaba el amor, que sería como decía Alejandro Romay, ¿no? El gran Alejandro Romay, el amor que era la historia tipo Romeo y Julieta, por un lado, que eran Diego y Valeria, y por el otro lado, toda la parte de la mafia, de Luciano Salerno, con todo el equipo, en el que yo estaba incluida, que después me meto ahí con todos los mafiosos. Claro, por eso yo estaba recontenta porque, aparte de mala... Meterme con los mafiosos. Estaba con todos los malos, entonces, ¿viste? No quedó títere con cabeza porque, como me estaba despechada que Diego Ramos se había ido con Natalia Oreiro, entonces yo... Estaba dispuesta a todo. Cada uno que pasó... Dejaste por la Oreiro. Claro, entonces yo, ¿viste? Le mostraba con quién estaba y siempre con alguno diferente hasta que encontré uno que me llevó a España y ahí lo dejé en paz. A Diego Ramos. Qué divertido. Qué bueno que puedas unir estas dos pasiones en este show. Qué vas a hacer. Eso es lo interesante porque la actuación es algo que yo no quiero dejar. Ni vas a dejar nunca. Ni voy a dejar nunca porque yo soy actriz. Soy actriz ante todo en el sentido de que para mí cantar también es interpretar. Yo cuando canto interpreto, lo que pasa que... Se notó, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Es otra forma de interpretar. Y aparte, en el espectáculo que yo hago, que se llama Lo que más me gusta, ahí, entre medio de cada tango, yo actúo. Actúo textos de García Lorca. Ay, qué bueno. Claro, actúo, por ejemplo, cosas de Shakespeare o de repente hago escritos míos. Guau. ¿No armaste el espectáculo? No, el espectáculo, el guión es de Carlos Prina, que le manda un beso, que es un genio, que le escribió todo el guión. Y además él actúa. Él actúa, hay un personaje donde es como... A ver, suponete que hay un hombre que es como que aparece y desaparece. Está muy bueno lo que hace Carlos. Y él hizo como la apuesta un poco de todo el espectáculo. Y después está el gran maestro, que es el que ustedes escucharon en la pista, que es un genio, que es Luis Carniglia, que es el músico. Y él va a estar en vivo. Él está en vivo. Él es una cosa de locos, como toca. Para los músicos, digo, para los cantantes, para los actores, que haya música en vivo, digamos, no tiene... Y para el público, no escuchar eso. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Porque, viste, vos ahí jugás con el músico, en el sentido de que de pronto paramos el tema y volvemos, y se hacen un montón de cosas que en una pista no las podés hacer, porque ya está. Es esa la pista y listo. Cari, y esto que vos decías de los versos, ¿hay algunos versos tuyos escritos por vos? Hay una poesía, por ejemplo, que yo le escribí a mi padre. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Mi papá murió en el año 91. Yo estaba en pleno éxito de los Benvenuto. Sí, fue tremendo esa experiencia. Fue difícil. Porque, aparte, fue él el que te acompañó. Fue él el que me acompañó. Y, bueno, hay una poesía que yo le dediqué a él, que la escribí en aquel entonces. Y hay un tema que, después, antes de ese tema, yo leo la poesía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y tiene muchas cosas, viste, a Malena, al tango Malena, también le hice un escrito. O sea, como si yo le hablara a Malena. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué versátil! Más allá de que siento que vos cualquier género lo interpretarías, ¿pero hay algo del tango que siento que tiene más de actuación que otros géneros? ¿Puede ser? Totalmente. Totalmente. Es así. Porque el tango tiene una poesía y una cosa de vulnerabilidad y de sensibilidad que no la tiene otra cosa. Vos fíjate que todas las historias de tango son pasionales y de infidelidad y de amor y de no... Vos fíjate lo que es Sur. Sur habla de un amor que no pudo ser, ¿no? Ya nunca... Como que ya terminó eso, como que ya no va a volver. Y tu amor en mi ventana, ¿no? Ya murió. Tremendo. Es tremendo lo que dice Sur, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como que, claro, tiene mucho más poesía que tal vez otro tipo de canto. Igual canto melódicos también, ¿eh? En el show. Sí, sí. ¿Cuándo te encontraste con el tango? Qué linda pregunta. Con el tango me encontré siempre, pero en este último tiempo, por ejemplo, con mi madre yo le cantaba. Cantábamos juntas y, bueno, no sé, es como que hay algo de ella también, de los dos, ¿no? De mis viejos. Es como que cantábamos, ¿qué te digo? Por ejemplo, yo la escuchaba a ella cantar Malena, ¿entendés? No porque mi mamá cante, pero como que viste que las personas mayores se acuerdan de las letras que uno por ahí no tiene ni idea. Es verdad. Y yo aprendí Malena, por ejemplo, escuchándola a ella. Yo no sabía la canción Malena, a pesar de que la escuché 800 veces. Entonces, bueno, es como que creo que nació en esta última etapa de la vida el querer cantar tango, así como con más fuerza. Siempre me gustó, pero en esta última etapa como que más recobró. Recordemos, ¿eh? Lo estamos viendo en pantalla. Esto va a ser el 4 de marzo a las 21 horas en La Dama del Bollini. Lo que más me gusta de tango y actuación. Además, un espacio muy lindo para compartir con el público, como es La Dama del Bollini. Hace muchísimo que no voy al pasaje Bollini. Mirá qué buena oportunidad para volver. ¿Por qué no vienen? Y La Dama del Bollini es un lugar realmente hermoso y en el cual, digamos, vos como actriz y como cantante, con el público... Además que me enteré de algo muy lindo, una historia muy linda. ¿Sabés por qué se llama La Dama de Bollini? ¿Por qué? Porque la mamá del dueño, que se llama Leonel, le dedicó ese título a su madre. O sea, es el nombre de la abuela. La Dama de Bollini es la abuela. Mirá vos, qué linda historia. Que cantaba, no sé si me parece que cantaba tango. Entonces, para mí, es como que tiene una historia. Es La Dama, ¿entendés el lugar? Y me parece hermoso. Hermoso, hermoso lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Además, para ir a escucharte, Karina. Nosotros realmente te agradecemos muchísimo el haber venido. Ahora va a cantar... No, mentira, mentira. Porque ya que la mandaron así... No, pobre... A ver, me voy a contar... Me pongo mal, la pasaste bien. No, la pasé bárbaro. Nosotros fuérmoso. Gracias, amorosa. Si quieren entradas, bueno, le digo al público. No son anticipadas, es en el lugar. Directamente se compran las entradas en el lugar. ¿Y qué hay un combo? Hay un combo que es una... Hay dos por una. Bien, perfecto. Y mi Instagram es arroba carinabusec y todos juntos. Bien. Ahí pueden mirar toda la info del show y de las entradas y todo. Perfecto. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Karina. No, gracias. No nos vamos a despedir. Chicas, con un fuerte aplauso. ¡Aquí todos se merecen! Gracias, Karina. Gracias a ustedes por haber venido. Nosotros nos vamos a hacer una pausa muy breve y ya volvemos con más que pretende usted de mí.